En el video anterior te mencionamos las 8 inteligencias múltiples que todos podemos desarrollar. En este video te ayudaremos a identificar con más detalle que son las inteligencias múltiples. También te diremos por qué es importante que tú conozcas estas diferentes inteligencias. Y te ayudaremos a identificar en cuál de las inteligencias están tus mayores fortalezas y cómo puedes utilizarlas para hacer presentaciones que inspiren a tu público a tomar acción. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! El brasileño Arthur Ávila fue el ganador de la Olimpiada Internacional de Matemáticas en 1995 y en el 2014 conquistó la medalla Fields, la cual se otorga cada 4 años a las personas menores de 40 años que hayan hecho aportes matemáticos extraordinarios, siendo considerada como el equivalente al premio Nobel pero en la ciencia de las matemáticas. Así es, Arthur es un científico matemático brillante que lleva muchos logros a una corta edad. Fue muy temprano en su vida cuando Arthur empezó a mostrar más interés en los libros que en imitar a las estrellas del fútbol. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido si uno de sus familiares lejanos se hubiera empeñado en que fuera futbolista profesional en vez de enfocarse en su inteligencia lógico-matemática? Arthur, tú tienes que ser el mejor jugador de fútbol, meter muchos goles y ser conocido en todo el mundo. Tú vas a hacer lo que yo no pude hacer, ¿ok? Pero tío Morislao, a mí me gustan las matemáticas, no quiero andar persiguiendo un balón. Eso hubiera sido un desastre y una gran pérdida para la ciencia de las matemáticas. Otro ejemplo que yo quiero compartir aquí es el de Lionel Messi, a quien a los 12 años el Club Barcelona de España le ofreció la oportunidad de jugar fútbol en sus ligas menores. Sus padres aceptaron la propuesta y ahora Lionel Messi es considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Pero imagina qué hubiera sucedido si sus padres hubieran dicho No, gracias. Messi no podrá jugar fútbol este año porque anda mal en matemáticas y lo vamos a meter a un curso intensivo de verano para que se ponga al corriente. Qué bueno que sus padres no se enfocaron en sus debilidades, sino en su gran fortaleza corporal. O también conocida como inteligencia cinética. Observa cómo te estamos dando dos ejemplos de personas que ahora son súper exitosas gracias a que descubrieron y están utilizando la clase de inteligencia en la que demuestran más fortaleza. Sí, y precisamente esa es la columna vertebral de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner de la Universidad de Harvard. Él dice que este tipo de inteligencias o habilidades están relacionadas con el conjunto único de aptitudes, capacidades o formas en que las personas prefieren demostrar sus habilidades intelectuales. Y además, ellos pueden utilizar esta inteligencia para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver o crear productos o servicios que tienen valor para su entorno y su cultura. Esto es importante para ti porque Howard Gardner enfatiza que tu potencial humano puede estar ligado a tus preferencias personales, por lo que este modelo puede ser utilizado para que tú descubras las preferencias y fortalezas generales de tu personalidad. Para que así pongas tus fortalezas predominantes a trabajar en armonía con el resto de tus inteligencias, mientras desarrollas más habilidades y resuelves problemas de la vida real. Howard Gardner identifica los siguientes ocho tipos de inteligencias en los seres humanos. Lógico-matemática es la capacidad de pensar de manera conceptual y abstracta y la habilidad de discernir patrones lógicos y numéricos. Corporal o cinética, que es la capacidad de controlar el movimiento de tu cuerpo y manipular objetos con habilidad. Verbal lingüística, se refiere a mostrar habilidades verbales bien desarrolladas y sensibilidad a los sonidos, el significado y el ritmo de las palabras. Musical, que es la capacidad para producir y apreciar ritmo, tono y timbres en los sonidos. Espacial-visual, es la capacidad de pensar en imágenes y fotografías para visualizar los conceptos de manera abstracta y correcta. Naturalista, que es la habilidad para reconocer y categorizar plantas, animales y otros objetos en la naturaleza. Intrapersonal, que es la capacidad de ser consciente de ti mismo y estar en armonía con tus sentimientos internos, tus valores, tus creencias y tus pensamientos. Interpersonal, que es la habilidad para detectar y responder adecuadamente al estado de ánimo, las motivaciones y los deseos de otros. Muy bien, llegó el momento de tomar acción. Queremos que tú tomes el siguiente examen de inteligencias múltiples, el cual es sencillo y gratuito. Sé sincero contigo mismo y piensa bien las preguntas antes de contestarlas. Asegúrate de no cerrar la página de resultados. Regresa inmediatamente y te diremos qué hacer. Muy bien, vas a pausar el video en este momento y vas a tomar el test para descubrir en cuál o en cuáles inteligencias están tus fortalezas. Al terminar de contestar las preguntas, pulsa puntuar test. No cierres la página de resultados y regresa con nosotros inmediatamente. Recuerda que si estás en un dispositivo móvil, podrás hacer clic en el enlace que está en las notas del video. Pulsa en el enlace que ves ahora en pantalla y que también puedes encontrar en la descripción de este video. Muy bien, entonces ya debiste haber obtenido un resultado similar al siguiente. Si has seguido nuestras instrucciones correctamente, aún debes tener la página de los resultados abierta. Ahora, avanza la página hacia abajo de tus resultados y podrás ver su explicación. Este es el resultado del test que tomó Víctor Pérez. Como puedes ver, él tiene como fortalezas principales la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Al ir hacia abajo en la página de resultados, él se enfocó en leer principalmente la información referente a esos dos tipos de inteligencia en los cuales se encuentra su mayor fortaleza. Haz una segunda pausa en este momento para que leas la descripción de tus dos fortalezas principales y asegúrate de tomar nota de ellas. Muy bien, entonces ya tomaste el test. Ya sabes cuál o cuáles son las inteligencias donde tienes más fortalezas. Ahora, ¿qué sigue? Ahora te sugerimos dedicarte a aplicar y desarrollar las inteligencias en las que tienes mayor fortaleza. En tu vida diaria, con tu familia y en tu trabajo. Así es, aplícalas para que busques trascender al ayudar a otros, para que des lo mejor de ti y para que encuentres cuál es tu pasión. Y aquí dos puntos importantes que queremos dejar claros como el cristal. Uno, no siempre es fácil aplicar tus fortalezas y estas no siempre son tan marcadas como en los casos de Arthur Águila o Lionel Messi. Definitivamente tendrás que dedicar tiempo a explorar tu personalidad, tus habilidades y tu entorno para descubrir tu verdadera pasión. Y número dos, no siempre las personas que son luminarias y estrellas de un campo específico son las más felices. Ya basta de pensar que debemos seguir rendiendo tributo al dinero y a la fama. El dinero y la fama no deben ser las dos únicas métricas que utilicemos para medir el éxito de una persona. Mejor, basa tu éxito en tu calidad como ser humano y en el compromiso que desarrolles para ayudar a otros seres humanos a mejorar su nivel de vida. Tú puedes utilizar tu inteligencia y tus fortalezas para tomar acciones positivas y así continuar cautivando, guiando e inspirando auténticamente. Hoy queremos pedirte apoyo directo. Tú puedes ayudarnos de dos maneras. Uno, compartiendo este video en Facebook. Y dos, escribiendo en los comentarios cuáles fueron tus dos principales fortalezas y si ya sabías que las tenías o apenas las acabas de descubrir. Comparte tu experiencia. Nos vemos la siguiente semana.